Lamentablemente uno de los conductores de la cadena Telemundo 47 ha perdido la vida y a través de redes sociales dieron a conocer esta triste noticia. Edgardo del Villar, quien formó parte de Un Nuevo Día, y al rojo vivo perdió su vida después de que le detectaran tres tumores en el cerebro. En una publicación hecha por la cuenta de Instagram del noticiero se puede leer Edgardo del Villar ya no se encuentra con nosotros. Nos unimos para ofrecer nuestras más sinceras condolencias a la madre de Edgardo, sus hermanos, su esposa Carolina y su amada hija, Dana Princesa. Permanecerá siempre en nuestros corazones. Cuando Edgardo se unió a Telemundo 47, conocíamos a Edgardo como un periodista y un narrador talentoso, todo con una sonrisa que iluminó la pantalla. Todos lo vimos por nosotros mismos y mucho más. Una de las primeras cosas que hizo cuando llegó fue increíblemente desinteresada, ofrecerse como voluntario para enseñar habilidades informáticas a los menos afortunados. Hizo esto fuera de la atención pública, impulsado solo por su deseo de retribuir a la comunidad que amaba. Edgardo siempre se negó a darse por vencido ante una enfermedad totalmente incurable y de rápida propagación. Él se empujó al límite. Durante todo su tratamiento, este conductor regresó al aire. La esposa de Edgardo, Carolina Novoa, también escribió a través de su cuenta de Instagram un emotivo mensaje, acompañado con diferentes fotos, en las cuales los podemos ver juntos en diferentes momentos. En esta emotiva despedida, Carolina escribió, Por siempre serás el ser humano más bondadoso, amoroso y bueno que he conocido. Eras todo un príncipe azul. Gracias por el positivismo que nos enseñaste a todos. Cómo olvidar tus últimas palabras. Bebé, te amo con toda mi alma. Te voy a cuidar por siempre. Hace 16 meses comenzamos un camino muy duro. Una prueba de amor muy grande que Dios nos ponía. Yo prometí amarte en la salud y en la enfermedad y eso hice. Me entregué a cuidarte, a darte todo mi amor y a hacerte sentir el príncipe que eras. Aunque los médicos nos daban mínimas esperanzas de vida, decidimos juntos hacer lo posible y hacer lo que tuviéramos en nuestras manos para superar el tumor. Hoy después de tantos meses solo puedo darte las gracias por las lecciones que me diste. Este comunicador de 50 años de edad tuvo este padecimiento terminal por más de 2 años. En el cual fue sometido a una intervención y tuvo que retirarse un tiempo de los medios de comunicación. Anunció que hizo en este mes de agosto. Edgardo partió de este mundo en un hospital de Nueva York, donde se encontraba internado y en situación delicada. Una noticia que definitivamente sorprendió al gremio de periodistas, al igual que a toda su familia. Recordemos que en octubre del 2019 este periodista había anunciado que había vencido esa enfermedad terminal en una primera etapa de su tratamiento. Pues meses atrás había sido diagnosticado con tres tumores cerebrales, los cuales le fueron extirpados. A pesar de que a Edgardo le dijeron que solamente tenía unos cuantos meses de vida, él logró reintegrarse a Telemundo. Sin embargo, este conductor tenía que someterse a otro tratamiento. Y a pesar de que no dio más detalles al respecto, solamente pidió oraciones y buenos deseos de sus seguidores para poder salir adelante. Después, para retirarse definitivamente, él dijo sentirse excelentemente optimista. Y que se tomaría este tiempo de retiro, principalmente para centrarse en su salud. Y a pesar de que era difícil de que ya no lo viéramos en Telemundo 47, él sabía que todos los esfuerzos debían de irse a seguir con este conflicto de su enfermedad terminal. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos conmemorar la pérdida del conductor Edgardo del Villar. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.